Con el JASTA Fuerza Fuerza Nils, estamos desde el Parque La Orqueta en el torneo que se juega 8 días los lunes aquí en esta parte de Siloé, en la parte baja. Este es Siloé, 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 Siloé y Siloé, con el JASTA Fuerza Fuerza Nils. Hoy lunes 29 de julio de 24, así se juega fútbol en la Montaña Mágica de Siloé, así se juega fútbol acá en La Orqueta, el torneo que se inventó Andrea Hetzel, que está por allá en la banca, organizando los equipos que van a entrar al marco. Todavía hay bastantes damas, todavía hay 6 damas, una berraquera. Lo importante es que vengan las damas también, que ambientan el fútbol acá. Fútbol en Siloé, fútbol en la Sintética del Parque La Orqueta, hoy lunes 29 de julio de 24, con el JASTA Fuerza Fuerza Nils. Y con el saludo para todo el colectivo del Museo Popular de Siloé. Madre, tranquila. Fase tranquilita. Así se juega fútbol en la barra de Siloé, hoy lunes 29 de julio de 24, saludando a todo el colectivo del Museo Popular de Siloé, desde el Parque La Orqueta, a estas horas de la noche, este 29 de julio de 2024. Continuamos el fútbol en Siloé, fútbol en el Parque La Orqueta, en este torneo que se inventó el JASTA Fuerza Fuerza Nils. Hoy es lunes 29 de julio de 24, al marco, se salva, uy, pega en el palo, se salva, tiro de esquina. Si lo decís el JASTA Fuerza Fuerza Nils, al marco otra vez, tiro de esquina, dos, cuatro, seis, siete, ocho damas. Es un récord que estén jugando las damas hoy. Ocho damas. Hoy es un día especial porque hay muchas mujeres jugando fútbol acá en el Parque La Orqueta, al marco. Con el JASTA Fuerza Fuerza Nils. Hoy, lunes 29 de julio de 24. Siloé, decirte bien yo tú, Siloé, decirles en el Facebook. En el torneo que se va a cada ocho días los lunes, que lleva casi dos años. A ver, aroma de gol, el marco, coge el arquero, se salvan. Así se mueve a fútbol en la barriga de Siloé. Repetimos hoy 29 de julio de 24. Siloé, decirte bien yo tú, Siloé, decirles en el Facebook. con la buena noticia de tantas mujeres jugando hoy al marco se salvan seguimos en fútbol en Siloé fútbol en el parque La Horqueta hoy lunes 29 de julio de 24 con el hashtag Fuerza Fuerza Nils por ahí está Isabela también así se juega fútbol en la barriga de Siloé repetimos hoy lunes 29 de julio de 24 en fútbol en La Horqueta acá en la barriga de Siloé vamos a movernos un poco más hacia el fondo para grabarles a ustedes más de cerca en La Novedad hoy que son más mujeres que hombres jugando al fútbol en el parque de La Horqueta al marco ¡Fuerza, fuerza, fuerza! así se juega fútbol en la barriga de Siloé ¿dónde puedo buscar el video? en Siloé visible en el Facebook seguimos después en Siloé si te ve yo tú Siloé visible en el Facebook en fútbol en Siloé fútbol en el parque La Horqueta al marco al marco ¡Uf! saca al arquero se salva se le da muy larga la pelota fútbol en Siloé fútbol en el parque La Horqueta con el hashtag Fuerza Fuerza Nils con el saludo para todo el colectivo del Museo Popular de Siloé y mira, toca la bola a ver aroma de gol al marco al marco al marco gol continuamos con el hashtag Fuerza Fuerza Nils en este partido que está muy parejo donde hay mayoría de damas la fuerza de las damas la fuerza de las mujeres queda un minuto vamos a ver si hay otros dos equipos porque si si queda empatado estos son partidos a muerte súbita si quedan empatados entonces todos los dos equipos salen si hay otros dos al marco ¡Uf! se salva fútbol en Siloé fútbol en el parque La Horqueta hoy no saludamos a Andrea ni a Isabela pero saludamos a Gringo Lu a Apu a Richi a Pilar a Ani Dieselman a María a Cristian Sara Solarte Dieter Sara Muñoz Ani Regifo Kevin estamos desde el parque La Horqueta ya Andrea dice que terminaron salen los dos ah bueno entonces los que ganaron el anterior salen y quedan los que han perdido para que otro equipo no antes no hay dos equipos más va a entrar Isabela a jugar a estas horas de la noche este miércoles 29 de julio de 2014 con el hashtag fuerza mazaní miren hay más damas todavía otras cuatro y vienen de Isabela seguimos en fútbol en Siloé no se vaya a lastimar el Cozzi y la Isabela nosotros continuamos en fútbol en Siloé fútbol en el parque La Horqueta donde ya está fuerza fuerza nits así se juega fútbol en la barrera de Siloé a ver todavía no empieza este nuevo potejo amadas y más damas hoy Andrea está director técnico por qué no arrancan saludando a todo el colectivo del museo por decirlo con el hashtag fuerza fuerza nits a estas horas de la noche este julio 29 de julio de 2024 quedaron empatados y por tiempo salió el equipo que había ganado el equipo de cuento Isabela con la bola a ver con el dorbo la niña así se juega fútbol en Siloé así se juega fútbol en la horqueta hoy es un río de damas 12 niñas 12 mujeres son mayoría hoy al barco al barco fútbol en Siloé fútbol en el parque de la horqueta a estas horas de la noche de hoy 29 de julio de 24 por si no hicieron en el río por si no hiciste en YouTube Isabela que viene a debutar después de su viaje por varios meses al barco nos tumbaron el celular pero aquí estamos para resistir si lo decís en YouTube si lo decís en el Facebook casi nos tumbaron el viejito el dañadito el varado de celular pero bueno afortunadamente no fue así y nosotros continuamos en el desarrollo de este fuego en el corneo del marco gol bueno el equipo que acaba de entrar de Isabela acaba de hacer el gol bueno entra el nuevo equipo el equipo de Isabela acaba de ganar y nosotros continuamos en fútbol en Siloé fútbol en el parque de la horqueta por si no hiciste en YouTube por si no hiciste en el Facebook con la novedad que hoy son más damas que caballeros hoy hay más damas que caballeros el marco al arquero al marco uff acaban de salvar Isabela con la pelota al marco uff se vuelven a salvar otra vez emocionante este partido donde la mayoría son damas hoy lunes 29 de julio 24 hay ocho damas en el terreno Isabela con la ola bueno a ver al marco al marco uff se salva al marco saludando a Oscar Medina el de los tours de las lomas en la ciudad de Cali los tours de ladera terrón chorros y siloé el 21 de noviembre será el tour siloé y se debe apadrinar con unos guayos precisamente estamos haciendo fútbol aquí hay unos niños estamos en este torneo que se juega aquí en la horqueta hasta las horas de la noche de este lunes 29 de julio de 24 si lo ve silito en youtube si lo ve visible en el facebook un saludo para Oscar Medina el gurú del mountain bikers en la ciudad de Cali el hombre que ha revolucionado el mountain bikers urbano en la ciudad de Cali lo estamos saludando desde el torneo de la horqueta que se inventó el alemán Andrea Hetzel hace casi dos años que se va cada ocho días los lunes igual que grabamos también cada ocho días los miércoles la recocha del barrio Ortiz son torneos que se juegan partidos que se juegan y que se han vuelto históricos en el territorio y hoy lunes no ha sido la excepción así que si usted va a participar en el tour si lo ve si lo ve City 2024 los invitamos para que como regalo traigan un par de guayos para los niños de las diferentes escuelas de fútbol que existen en la montaña mágica si lo ve Isabela se le va la bola si lo ve 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 en el facebook en fútbol en Siloé fútbol en el parque de la horqueta hoy lunes 29 de julio de 24 marco seguimos en el fútbol en Siloé acá en el parque de la horqueta en la sintética hoy lunes 29 de julio 24 con el hashtag fuerza fuerza nils y con el saludo para todo el colectivo del museo popular de San Marco salva tiro de esquina tiro de esquina el niñe no creo que irá de la esquina así se juega fútbol en la barrera de Siloé hoy lunes 29 de julio de 24 se le entrega al arquero las damas del cruz y lo es visible jugando hoy acá en este torneo de la sintética en el parque de la horqueta reiteramos hoy el lunes 29 de julio de 24 y como es costumbre cada ocho días los lunes estamos en el juego del torneo en la sintética del parque de horqueta hoy lunes 29 con el saludo para todo el colectivo del museo popular de Siloé así se juega fútbol en la barriga de Siloé el narga la ola estamos desde la parte baja de la comuna 20 de Santiago de Cali más conocida como la montaña mágica de Siloé en el torneo que se vio a la sintética cada ocho días los lunes torneo que se inventó Andrea Hetzel la alemán de Siloé continuamos en fútbol en Siloé fútbol en la sintética este lunes 29 de julio de 24 al marco por fuera hoy el torneo ha sido un torneo que tiene muchas damas ocho por juego el esfuerzo el programa Siloé Visible este equipo muy disciplinado de Siloé Visible el fútbol el club Siloé Visible en su género en su sesión femenina y hoy es lunes 29 de julio de 24 con el hashtag Fuerza Fuerza Nils con el saludo para todos el marco Isabela se salva a ver al marco se salva también acá esta parte es un partido de tome y dame de estas niñas marco golazo golazo salen continuamos en fútbol en Siloé fútbol en el parque el horqueta torneo que se inventó este hombre que está aquí de arquero 8 minutos de quedar empatado sale el equipo que ganó o sea que se quedaría el equipo de Andreas pero si le hacen un gol sale cualquiera de los tres equipos porque este es un torneo a muerte súbita este si lo es así se juega fútbol en la barrera de Siloé al marco continuamos en fútbol en Siloé fútbol en el torneo que se juega aquí en la sintética hoy lunes 29 julio 24 saludando a la fotógrafa exclusiva del tour Siloé 24 Ani Regifo a Mateo Dorea y a Josué uy aroma de gol el marco casi se salva el arquero tiró de esquina así se juega fútbol en Siloé así se juega por el parque el horqueta en este torneo que se va acá 8 días los lunes reiteramos que estamos en fútbol en Siloé fútbol en el torneo de la sintética al marco gol sale sale andreas bueno se reinicia otra vez después de que sacaron andreas le hicieron un golazo a andreas hoy el lunes 29 julio 24 estamos en el torneo de la sintética donde la novedad hoy es muchas mujeres pocos hombres así se juega fútbol en la varela de Siloé hoy lunes 29 de julio 24 el marco coge el arquero fútbol en Siloé fútbol al barco a ver aroma de gol recupera el equipo contrario el equipo de la cancha norte estamos en el torneo de la sintética que se inventó andreas que lo acaban de sacar aroma de gol con el hasta fuerza fuerza nils con un saludo para todo el colectivo del museo por ejemplo si lo ve para apu richie christian andreas que está por acá kevin anny regifo pilar maria sara solarte diter anny dieselman y sara muñoz colectivo del museo por eso si lo ve que estuvo activo el pasado ocho con la memoria un año más de memoria en siloé sigue el fútbol acá continuamos el fútbol en siloé aquí en la sintética del parque roqueta hoy lunes 29 de julio del 24 reiteramos que estamos desde la cancha sintética del parque roqueta acá en la montaña marica del signoé hoy lunes 29 de julio el marco por un lado ese torneo que va a completar ya dos años de estarse jugando inició gracias a la idea de andrea geser que quería hacer lúdica en el marco del signoé y se ha continuado pues constantemente cada ocho días los lunes hoy en la sesión con la novedad que son muchas las damas están jugando son ocho damas por partido aroma de golf a ver se le fue la bola se enredó y se le fue la bola estamos desde el parque de la horqueta acá en la comuna 20 de santiago de cali más conocida como la montaña mágica de siloé michel con la bola hola hola al fondo a ver saque de banda así se juega fútbol en la montaña mágica de siloé así se juega fútbol en el parque de la horqueta al marco y una vez de contragolpe al marco seguimos en fútbol en siloé fútbol en el parque de la horqueta hoy lunes 29 de julio de 2024 con el saludo y con el hasta para mil que es fuerza fuerza reiteramos el saludo también extensivo para para el colectivo del museo popular de siloé para Ani Regijo Pilar Sara Muñoz Sara Sorarte al marco repetimos Ani dice el marco se salva Isabela que está por acá sentada en la gradería los caballeros Dieter Apu Richie Kevin Rostro es patrocinado por el colectivo del museo popular de siloé con el hasta fuerza fuerza nils cada ocho días cubriendo este torneo la muerte súbita hoy con la novedad que son puras damas mire cantidad de damas marco se salvan saque de banda así se juega fútbol en siloé marco con el hasta fuerza fuerza nils así se juega fútbol hoy 29 de julio 24 en el parque la horqueta en la sintética con el hasta fuerza fuerza nils marco era mano del arquero que estaba por fuera pero bueno marco cabezazo uff marco se salva así se juega fútbol en la barrera de siloé repetimos con lejasta fuerza fuerza nils con el saludo para todo el colectivo del museo de siloé y vamos a empezar a saludar aunque no está muy lejos de nosotros están a a 40 metros y están al fondo hay a isabella y a andreas a anirrejifo a pilar a richi a apu a kevin quedan dos minutos dice andreas a maria a christian a viter a sara muñoz al marco gol gol de la niña sale el equipo ganador que venía ganando los últimos partidos lo acaban de sacar y va a entrar el siguiente equipo saludo para todo el colectivo del museo popular de siloé bueno sale lesionada la niña y se va a proseguir la sacan en hombros para continuar pues el juego de hoy hoy lunes 29 de julio de 2024 se va a reiniciar el juego después de que sacaron en hombros a la lesionada fútbol en siloé fútbol en el parque de la horqueta a estas horas de la noche de este 29 de julio entra el reemplazo se reinicia pues el partido después de haber estado para unos tres minutos estamos desde la sintética del parque de la horqueta este lunes 29 de julio de 24 fútbol en la barrera de siloé fútbol en la sintética el parque del parque de la horqueta en la novedad que todas bueno la mayoría de jugadoras o de jugadores si se llama son damas y a dos hombres y a cuatro mujeres hoy son mayoría en este torneo se abrigó así se llega fútbol en la barrera de siloé cali colombia marco saque de banda bueno estamos próximos a que termine el partido del torneo de hoy al marco a ver al marco al marco al marco se salva al marco gol gol golazo son las 8 de la noche y continuamos con este partido en el marco del torneo de la sintética hoy lunes 29 de julio del 24 al marco así se juega fútbol en la barrera de siloé cali colombia estamos en la montaña mágica de siloé a estas horas de la noche este lunes 29 de julio 24 esta es la avenida de los cerros su carga primera y continuamos en fútbol en siloé fútbol en la sintética se le baja la bola está siendo el árbitro andreas y ahora cambio de juego cambio de jugadores ah se acaba se acaba en este momento a las 8 se acaba el tiempo bueno entonces ya no nos resta sino despedirnos saludar a el bueno que paso el guarda vino que no no parece que no parece que el guarda le va a dar otro poquito entonces no se ha acabado si lo voy a decirte yo si lo voy a decirte yo si lo voy a decirte en el facebook fútbol y si lo voy a decirte en la sintética lo voy a decirte hasta hasta fuerza fuerza anil vuelve a entrar un nuevo equipo y esta Isabela otra vez ya para concluir el juego por el día de hoy el torneo por el día de hoy estamos en la sintética del parque roqueta hoy 29 de julio de 24 si lo voy a decirte yo si lo voy a decirte en el facebook desde el parque la roqueta acá en la sintética fútbol en siloé hoy lunes 29 de julio de 24 al marco por encima saludando a todo el colectivo del museo de pobreza de siloé colegas hasta fuerza fuerza anil aroma de gol al marco al marco a ver coger arquero la novedad del día de hoy ha sido esta noche es que en este partido por primera vez juegan más damas que caballeros más hombres que mujeres dos hombres por cuatro mujeres por cada equipo estamos en el torneo de la sintética el marco por fuera casi lo hace michel o michel y nosotros continuamos en fútbol en siloé fútbol con los puces tradicionales de la alameda por la avenida de los cerros con el hasta fuerza fuerza anil en siloé se inicia este otro juego los últimos ocho minutos del torneo de la sintética del parque de la sintética del parque que se inventó que se inventó Andrés Gese que está allá en la gradería con Isabela esperando a ver quién hace el gol si se van empatados se va a terminar el tiempo y una niña lesionada bueno paramos aquí mientras se reinicia el juego que se ha lesionado una niña bueno se reinicia el juego a estas horas de la noche este lunes 29 de julio 24 al marco salva al arquero estamos en el torneo de la sintética aquí en el parque de la arqueta hoy lunes 29 de julio del 2024 el fondo la hora se va muy larga seguimos pues con fútbol en siloé fútbol en la sintética del parque de la arqueta la novedad del juego hoy del torneo hoy fue que en esta fecha de este 29 es que hay más damas que caballeros hay ocho mujeres en el terreno de juego si lo voy a decir en YouTube si lo voy a decir en el fútbol en la barriga de Siloé marco salva al arquero continuamos en fútbol en Siloé fútbol en el parque de la arqueta este lunes 29 de julio de 2024 a temperatura de 23 grados centígrados algo de viento después del bochorno el día de hoy a ver que pasó bueno con el arquero a jugar estamos desde el parque de la arqueta en fútbol en Siloé fútbol en la sintética a estas horas de la noche este 29 de julio de 24 este torneo que lleva ya casi dos años que se ha inventado hace casi dos años al arma del gol al marco al marco por fuera el hombre que está ya en con Isabela con la niña de amarillo Andrea Hetzel marco se va a la bola volviada y nosotros continuamos en fútbol en Siloé fútbol en el parque de la así se juega fútbol en la barriga de Siloé proseguimos en las acciones de este partido en el marco del torneo de la sintética y otra lesión de otra dama se acaba de lesionar otra niña nosotros seguimos pues en fútbol en Siloé acá en la montaña mágica de Siloé mientras se va recuperando la niña vamos a pasar aquí para continuar con este torneo de la sintética hoy 29 de julio de 2024 se atiende vamos en el torneo de la sintética aquí en el parque de Roqueta hoy 29 de julio de 2024 bueno ya son las 8 y 4 minutos 8 y 4 minutos de la noche el guarda ha permitido que se alarguen en este torneo de la sintética hoy 29 de julio 2024 ahí está Isabela que está debutando hoy después de varios meses en Minnesota parece que el guarda lo va a dejar hasta que vean el gol no hay gente que viene a jugar parece no está ocupada la sintética a esta hora este sí lo voy a decir entonces yo todo sí lo vi estamos en fútbol en Siloé tiro de esquina así se ve el fútbol en la sintética del parque Roqueta torneo que se metió este hombre que tenemos aquí en la cámara Andrea Hetzel el alemán de Siloé el alemán siloeño pues deja esta fuerza fuerza anilis y con el saludo para todo el colectivo del Museo Popular de Siloé ya en los últimos segundos de este juego de hoy lunes en el marco del torneo de la sintética saludando a Apu el arco pega en el palo a Richie a Kevin a Dieter a Cristian a Andreas que está aquí lo tenemos aquí a las damas Pilar a Ani Regifo Sara Muñoz a Ani Díseman Sara Solarte María a Isabela que está aquí ay el gringo Luno faltó en los hombres saludando al gringo Lugo allá en Minnesota hoy es lunes 29 de julio de 24 y nada que termina pues este juego estamos pasados de la hora si lo es irito en Youtube si lo es visible en el Facebook continuamos en este partido con el hasta fuerza fuerza anilis a ver aroma de gol no Isabela por acá por este lado ahí le queda Isabela a ver taquito no se vaya con el arquero Isabela haciendo esfuerzo con su problema de coxis pero sigue jugando fútbol con la camiseta del Dortmund así se juega así se juega fútbol en la barriga de Siloal marco estamos en el parque de la horqueta en la sintética en este torneo que se ha inventado este hombre que está aquí en el arco el alemán de Siloé Andrea aquí está Isabela también saludamos a todo el colectivo del Museo de la Guardia de Siloal el gringo Luz allá en Minnesota a Apo a Richie Kevin Dieter Cristian en un minuto dice Andreas que se acaba el juego Sara Solarte Sara Muñoz María Ani Regifo Ani Dieselman Pilar del colectivo del Museo de Siloé que se sobraron el sábado pasado en un año más de memoria en el territorio en un año más de memoria en esta loma de Siloé Isabela al marco por fuera con el hasta fuerza fuerza aníris está próximo a concluir este juego el día de hoy a ver al marco no se salvan estamos en el torneo de la sintética tiro esquina bueno Andrea dice que ya acabó el juego bueno hemos concluido nuestro video nuestra transmisión por el día de hoy lunes 29 de julio 24 en el torneo que se ve aquí en la sintética del parque roqueta reiteramos hoy es lunes 29 de julio 24 y ha concluido pues este juego en esta noche este 29 de julio con 23 grados de temperatura y con el saludo para todo para todo el colectivo del museo popular de siloe con el hashtag fuerza fuertes anil estamos saludando a todas todas y todes ari regifo a richi pilar kevin para aquí la cosa no se lo volvió decíamos que al gringo lu christian andreas a isabela anilis el mamá maría estamos saludando desde acá desde el parque la horqueta con la conclusión del juego en el marco del torneo de la sintética que se inventó andrea es chao chao saludando pues a todo el colectivo